Después de abandonar tranquilo Tailandia, dando un comunicado y pidiendo disculpas por sus palabras a la prensa, el actor Rodolfo Sancho se ha vuelto a mostrar muy tenso con los periodistas a su llegada a España. El actor Rodolfo Sancho regresó este domingo a España desde Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo Daniel Sancho. El actor ha tenido un tenso encuentro con los medios que le esperaban en el aeropuerto, ya que de nuevo se ha mostrado esquivo tras vivir días muy duros en Tailandia. El actor se ha mostrado sobrepasado, muy tenso y enfadado con los medios que aguardaban su llegada en el aeropuerto. Así solo ha querido responder a una cuestión, eso sin medir palabra, cuando uno de los reporteros le preguntaba por la imagen que desde España se tiene de las cárceles tailandesas y si se estaba intentando blanquear al país. El actor negaba rápidamente. Tras realizar una escala en Abu Dhabi y acompañado de su abogado Marcos García Montes, ha a pesar de las preguntas de la prensa, ha preferido guardar silencio. Solo le recriminaba a un reportero del programa Fiesta cuando le preguntaba si iba a ir a su refugio de Lanzarote. Rodolfo Sancho contestaba que después de todo esto está mal informado, ya que no se va a Lanzarote, sino a Fuerteventura. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. ¡Nos vemos en el próximo!